hola soy richard bravo quizás me han visto tocando en gira con juanes o barry gibb de los billes soy percusionista baterista ingeniero de grabación y quería hablarles de los cables que un amigo que tengo en común que se llama randy me habló quería hablarles de clots cables de micrófonos suena muy increíble y en comparación por decir con los cables mogamis son superior en cuanto el sonido la calidad la claridad la construcción del micrófono en cuanto a la construcción de los conectores son muy fuertes y si les recomiendo que los que los chequen si son percusionista o músico o ingeniero les recomendaría mucho que chequearán los m5 de clots muchas gracias y 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